Gracias por aceptar la invitación a los medios de comunicación el día de hoy para poder presentar lo que será la edición número 59 de las fiestas de octubre. Es una tradición que nos llena de orgullo y a nosotros todavía nos da más orgullo como gobierno del Estado y también, por supuesto, el gobierno de Zapopan como municipio anfitrión en el Auditorio Benito Juárez, porque la inversión que hicimos juntos para poder tener una sede digna hoy cobra sentido y cobra relevancia. El haber apostado por tener una infraestructura renovada nos permite hoy tener una cartelera como la que se ha presentado. También decir que el primer día de las fiestas de octubre la entrada general será gratuita, que contamos con más de 6 mil butacas en el Auditorio para los eventos que van a ser también gratuitas para esta cartelera que ven ustedes aquí. Un auditorio renovado y sobre todo poder tener un espacio seguro y un espacio de primera para recibir a las familias jaliscienses. Quiero dedicar esta especial atención a mi amigo gobernador Enrique Alfaro por su compromiso y apoyo incondicional para hacer de las fiestas de octubre un evento de talla internacional. Gracias amigo gobernador, tu huella en nuestro Estado será imborrable y es gracias a tu liderazgo y capacidad política que es muy amplia la lista de legados que nos dejas en la ciudad y el Estado. Como bien dices, valió la pena luchar. Gobernador, yo creo que hay un antes y un después. Desde que tú entraste las fiestas de octubre dieron un cambio total y no solamente en los espectáculos, yo creo que en todo el ambiente, en todo el entretenimiento que ha habido. Qué gusto poder decir que vamos a poder mantener los precios de entrada del año pasado. También ya se anunció la cartelera que va a estar en el Palenque. Vamos a tener nada más y nada menos que a Natanael Cano, a Chuli Zárraga, Pancho Barraza, Cristian Nodal, María José, La Banda MS, Gloria Trevi, Yuridia, por supuesto Alejandro Fernández, Gavito Ballesteros, Karim León, Alfredo Olivas, Remy Valenzuela, Palomazo Norteño, Luis R. Conríquez, Junior H, Pepa Aguilar y Julián Álvarez. Es una cartelera extraordinaria. La realidad es que lo que estamos haciendo es fomentar una industria de una enorme potencia que genera miles y miles de empleos, que genera una gran derrama económica. Tenemos mucha confianza en que hemos dejado sembrado una semilla que va a tener un camino por andar todavía muy exitoso. Estamos muy, muy contentos de celebrar el orgullo de ser tapatías y tapatíos, el orgullo de ser jaliscienses con esta edición de las fiestas de octubre. Que viva Guadalajara, que viva Zapopan y que viva Jalisco. Muchas gracias a todas y a todas.